Justo a tiempo. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar en este consejo político que va a dar el pistoletazo de salida, bueno, pues al decimortecer congreso de Unión del Polo Navarro. Como sabéis, hace meses, porque me escuchasteis, anuncié, la verdad, que con franqueza absoluta, lo que creía que era mejor. Y lo que creía que era mejor en ese momento era, pues, no ser candidato a la presidencia del Gobierno en el año 2027. ¿Lo recordáis? Creo y creía que en ese momento era lo mejor para UPN. Seguro, yo no tengo ninguna duda, que vamos a encontrar un grandísimo cartel electoral para ese año 2027. Pero ahora, pues, llega el Congreso. Llega el Congreso de UPN. Si lo aprobamos hoy, si lo aprobáis hoy, será a finales de abril. Y se trata, bueno, pues de elegir, bueno, a quienes ostentarán la dirección de nuestro partido los próximos cuatro años. No es una cuestión menor. Quienes me conocéis sabéis, bueno, pues que yo soy una persona reflexiva, que piensa mucho las cosas. En el caso de UPN, bueno, pues pienso en lo que creo que es mejor para UPN. Siempre lo he hecho. Lo hice, como digo, anunciando que no sería candidato a la presidencia del Gobierno, porque creo que era lo mejor. Y lo voy a hacer ahora, porque para mí UPN ha sido siempre lo primero y está por encima de cualquier otra cosa. En este contexto, yo hoy os quiero anunciar que no voy a presentarme a la reelección de Unión del Programa en el próximo Congreso, que espero sea en abril. Os anuncio que la actual dirección que me acompaña tampoco se va a presentar. Es decir, todos al completo vamos a renunciar a presentarnos a este próximo Congreso en el mes de abril. Es una decisión, obviamente, meditada, obviamente reflexiva y que creemos que de verdad es lo mejor. Yo siempre he creído que en la vida son ciclos, que además, bueno, pues seguro que podéis encontrar. Si alguien se mira en la biblioteca podrá encontrar declaraciones de Javier Esparza diciendo que ocho años es una buena cifra para estar en un cargo. Ocho años es una buena cifra para ser alcalde. Yo fui alcalde ya hoy hace ocho años. Ocho años es un buen número para ser, en este caso, presidente de UPN. ¿Por qué? Pues porque en ocho años se puede trabajar, se puede llevar adelante un proyecto, se puede plantear, bueno, pues desde luego lo que uno piensa que puede aportar en un momento determinado a una institución, en este caso, pues a Unión del Programa Navarro. Lo dije al llegar a la presidencia de este partido. Dije que, pues, en principio estaría ocho años. No siempre es fácil ser coherente, esa es la verdad. Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí. Pero, bueno, yo procuro serlo cada vez que tengo ocasión. Y, bueno, pues en esta ocasión tengo la oportunidad y, desde luego, voy a ser coherente con lo que dije. Como digo, creo que ocho años dan margen suficiente para poder plantear las cosas, aportar ideas y desarrollar un proyecto, que eso es lo que hemos venido a hacer en estos últimos ocho años. Creo, creemos que lo mejor para UPN es un nuevo liderazgo que aporte, bueno, pues otras maneras de ver, otras maneras de entender nuestro partido. Un equipo nuevo que asuma, pues, la responsabilidad de dirigir el primer partido de Navarra, porque no nos tenemos que olvidar que UPN es el partido más votado en esta tierra. Y, bueno, pues algunos a mí me han trasladado en estos meses, pues, en fin, que tengo la responsabilidad, en fin, de buscar a alguien de consenso y tal, todas estas cosas que se dicen. Bueno, yo no comparto eso. Yo no voy a elegir a nadie. Creo que tenemos que ser todos los afiliados los que elijamos al mejor equipo, como siempre se ha hecho en esta casa, como siempre se ha hecho en UPN. UPN no es de nadie. UPN no es de Javier Esparza, de Yolanda Ibáñez, de Enrique Maya, no. UPN es de los afiliados de UPN. Aquí nadie se puede creer en posesión absoluta de la verdad y menos en que representa, en fin, las esencias del partido porque se equivoca de cabo a rabo. Esto es lo cierto. Nadie debe pensar tampoco que es insustituible, porque no lo somos. Ninguno somos insustituible. Este partido es de todos, de todos los afiliados y yo, como uno más, pues, diré libremente lo que pienso, pues, buscando lo mejor para Unión del Polo Navarro. ¿Es buena la unidad? Sí. ¿El consenso es bueno? Por supuesto. Pero tan importante como eso, a mi juicio, es la lealtad y el apoyo a la nueva dirección que salga de este próximo Congreso. Yo eso es lo que voy a defender. Lo que voy a defender es unidad, voy a defender consenso y voy a defender lealtad para el nuevo equipo que vaya a dirigir Unión del Polo Navarro. No voy a dar, también para que quede claro, ninguna espantada. Es decir, voy a seguir en política de forma activa. No voy a abandonar el barco y menos en un momento como este, que es complejísimo, en un momento tan duro como este. Me voy a colocar, eso sí, en otro lugar. Ya está. Con otra responsabilidad. Pero voy a seguir ayudando al que es mi partido. Voy a seguir ayudando y representando muy orgulloso, además, los varales y los principios de Unión del Polo Navarro. Sabéis de sobra que, bueno, quien me conoce bien porque ha tenido un trato más directo, a mí me encanta la política. Siempre he tenido, desde que entrena hoy de concejal, una vocación clara de servicio. Esa es la verdad. Os dije no hace mucho que conozco este partido, que en este momento, a base de estar ocho años dirigiendo UPN, siendo candidato a la presidencia del Gobierno, pues es evidente que conozco la política navarra, que conozco la política española, que ha adquirido un conocimiento que, como os dije en cadareita, va a estar al servicio de Unión del Polo Navarro, mientras quien dirija Unión del Polo Navarro considere que sigue siendo útil y que sigue siendo necesario. La nueva dirección de Unión del Polo Navarro, por tanto, va a tener mi respeto, va a tener mi total lealtad y, desde luego, Javier Esparza, expresidente del partido, en ese momento estará a su servicio, como no puede ser, creo, con franqueza, de otra manera. El momento político, digo que era complejísimo. Es decir, por eso mismo es un momento político que también es apasionante, que también es bonito, también es un reto. UPN tiene un reto por delante enorme. UPN tiene que aprender, a mi juicio, a tener paciencia. Creo que no hay prisas, no tiene que haber prisas, creo que no tiene que haber urgencias. Afortunadamente, nada es para siempre y este socialismo, pues, obviamente, tampoco es para siempre. Tendremos que combatirlo, pues, con todas nuestras fuerzas y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que voy a hacer, porque van a terminar cayendo, caerán, sin ningún tipo de duda. Y, en ese momento, pues, a mí, desde luego, nada me va a hacer más feliz que ver a UPN de nuevo en el Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Porque con ese objetivo voy a trabajar, desde luego, mientras pueda. Yo quiero mucho a esta tierra y estoy convencido que un Gobierno de UPN, los liderazgos de UPN en los ayuntamientos de Navarra, pues, me parece que es lo mejor que le puede pasar a Navarra, porque hemos demostrado que hemos sido sinónimo de honradez. La gestión de UPN siempre ha sido honrada, la gestión de UPN siempre ha sido una buena gestión, ha sido una gestión eficaz, que ha, bueno, trasladado y ha puesto a Navarra en los mejores índices, en todos los ámbitos, en todos los parámetros. Hemos defendido siempre algo que es muy importante, que es la igualdad de todos los navarros y de las navarras. Hayan nacido donde hayan nacido, pertenezcan a la familia que pertenezcan, formen parte, en fin, de la zona norte, del sur, del este oeste de esta tierra. Y, al mismo tiempo, hemos sido leales con lo que nosotros sentimos, con lo que llevamos en el ADN, que es nuestro régimen foral, y hemos sido leales con España, que también, de la que nos sentimos muy orgullosos y de la que formamos parte. Por lo demás, bueno, pues, yo aquí voy a seguir todavía. Vamos a dirigir este Congreso hasta que llegue esa fecha, que tendremos que decidir, como digo, en la tarde de hoy. Vamos a… Yo voy a tener tiempo de poder agradecerle a toda la gente, pues, bueno, pues, a todas las personas que me han acompañado de una forma más personal, ¿no? Pues, la verdad que todos estos años, porque han sido… Ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos, ha habido de todo, pero yo estoy muy, muy agradecido de muchísima gente. Pero sí que, bueno, ya tratándose de hoy, pues, sí que voy a nombrar a algunos, pues, de las personas que han estado más cerca, ¿no? Algunos por su nombre y otros, pues, como grupos, pero de verdad sentiros todos formando parte de esto, ¿no? Pues, en primer lugar, a Cristina, una grandísima profesional, una amiga leal que ha estado conmigo estos últimos años, a mis antecesores, a Javier Gómara, a Miguel Sanz, a Yolanda Barcina. ¿Por qué? Pues, porque la verdad que me he sentido tremendamente respetado siempre por ellos. Antonio Sola, que lo vi ayer en Tudela, a Óscar Arizcuren, cargos en los inicios de este partido que, bueno, pues, que a mí me acompañaron, a Yolanda, a Enrique Apachi, que lo veo, ¿dónde lo veo? Lo he visto entrar. Apachi. Bueno, que me dijeron, pues, oye, lo que hagas, bien hecho. Nosotros contigo. Pues, la verdad que hoy forman parte, bueno, de los amigos que uno tiene. Al equipo de la sede, que algunos también están por aquí, a Javier, a Marga, a Heradio, a Pedro, a Luis, a Martín. Luis y Martín en un momento muy complicado, que vivieron ayer y antes de ayer, a Mario, a Egipto, que se ha incorporado hace poquito. Pues, la verdad que gracias por la disposición. A todos los miembros de las ejecutivas de esta y de las anteriores que he tenido, de los consejos políticos de este y de los anteriores que también he liderado. Bueno, pues, porque casi siempre me habéis apoyado, esta es la verdad. Y no todas las veces, no siempre, pero casi siempre, pues, me he sentido muy querido y me he sentido muy apoyado. Nos hemos sentido, la verdad, que tremendamente acompañados. A los parlamentarios de las legislaturas que he liderado el grupo parlamentario, bueno, pues, con lo que hemos trabajado, la verdad, de una forma muy intensa, codo a codo, durante estos años, intentando, pues, acertar, intentando mejorar Navarra, intentando defender, bueno, pues, nuestros principios, nuestros valores. A los alcaldes, aquí hay alcaldes, alcaldesas, concejales, que nos representan en cada pueblo y nos representan en cada ciudad. ¿Y qué hacen que UPN sea tan grande? Y en este capítulo, muy especialmente, a la gente que no estaba en UPN cuando yo llegué a UPN. Es decir, aquí, en estos últimos ocho años, afortunadamente hemos incorporado gente que hoy ostenta cargos de responsabilidad, que hoy son el futuro de UPN y que, bueno, en aquel momento tenían inquietudes. Nosotros les dimos la oportunidad de acogerlos y de que lideraran proyectos en muchos pueblos de Navarra. Y, desde luego, bueno, pues, pues, especialmente gracias a todos ellos y a todas ellas. Junto a ellos también veo aquí gente, pues, a los presidentes y presidentas de los comités locales, a los vocales. Ha sido una maravilla visitar los pueblos de Navarra y, bueno, pues, siempre se ha recibido con los brazos abiertos. Y, por último, obviamente, pues, a la familia con la que, bueno, pues, he convivido estos años. He vivido, bueno, pues, las bondades y las no tan bondades de este cargo. Y con la que, con ellos, obviamente, pues, he tomado la decisión, ¿no? Pues, a mis padres, a mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos. Y, bueno, vamos a seguir trabajando hoy, y ahora sí termino, pues, es el primer día de una nueva andadura para Unión del Pueblo Navarro, para elegir en un congreso una nueva dirección. Hoy es el primer día también de una nueva andadura para mí, para Yolanda y para Enrique. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir de la mano de UPN, porque, bueno, como me habéis oído muchas veces y ya os adelanto, pues, UPN nos necesita absolutamente a todos. Mil gracias por todo y, a partir de ahora, a seguir trabajando, que tenemos mucha tarea. Muchas gracias.